Bienvenidos a los resultados de la lotería del sábado 11 de junio del 2022. Continuamos con el premio mayor y el número ganador es 5, 7, 1, 7, serie, 1, 6, 4. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación, otros resultados.